Bad Bunny entre los 100 más influyentes del 2021, la revista Time eligió este miércoles al presidente salvadoreño Nayib Bukele y el rapero puertorriqueño Bad Bunny entre las 100 personas más influyentes del 2021, una lista en la que figuran además activistas latinoamericanos de distintas causas procedentes de Cuba, México, Chile, Honduras y Brasil. Nayib Bukele figura en el apartado de líderes junto a John Biden y Xi Jinping, pero su perfil, que firma para Time, un periodista salvadoreño, no es nada elogioso, pues destaca que no soporta la crítica ni la oposición y recuerda cuando llegó al parlamento de su país rodeado de soldados armados para obligar a los legisladores a aprobar el presupuesto. Bad Bunny lo firma su colega Jay Balvin, quien subraya que ha llevado a la cultura latina a otro nivel, pero no olvida mencionar que es un abogado de la libertad de expresión y que ha tenido que luchar duro desde su inicio cuando se ganaba la vida trabajando en un supermercado. Son los activistas latinoamericanos y sobre todo las mujeres activistas que en este año figuran en mayor número en la codiciada lista. Están, por ejemplo, la Mapuche chilena, Elisa Locón y la Defensoras de los Derechos de las Mujeres en Puebla, México, Limpia Coral Melo Cruz. Señores, todo un éxito lo que es Bad Bunny, wow. Y Nayib Bukele también, un presidente joven de Ecuador, ¿verdad? El presidente Nayib Bukele. Salvador. Salvador, perdón. Un presidente joven, un presidente que interactúa en sus redes sociales y se ha dado a querer mucho con las personas de su país y otros países. Incluso muchos países quisieran tener un presidente así. Un presidente joven que dice la verdad y que no anden a esa. Y la dice, muy bueno. Nayib Bukele le mandamos un saludo al presidente. Sí. No se le hace llegar también. También de nacional. Sí, sí, sí. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Eso es lo malo. No, no, que está activo. Y no me entra. Claro. Y tú la vas haciendo el señor, hay que mover. Buja. Sí. Buja. Señores, ya ya mandó la foto ahí. La mandó. Ay, Dios. Bueno, bueno. señores Bad Bunny es un fenómeno que salió de empacar en un supermercado eso es para que usted vea y hay gente que se cansa yo me quillo con el que se canse si usted tiene talento usted tiene que intentarlo vamos a poner la familia que hace video un día se levanta y lo va a hacer el video viral un millón de seguidores de la familia musical es un día vengo yo y una idea de la que me llega a la cabeza y se pegó ese tema no vimos a volar que soy cambia dice mamá por eso usted tiene que insistir porque Dios tiene una lista ahora le toca a este un propósito si nosotros hacemos así y hablamos un tema ya el programa todo el mundo lo va a poner en atención ¿entiendes? sí y quizá y quizá en ese momento Bad Bunny no se le tomaba en cuenta cuando empacaba pero hoy en día el supermercado guarda su vaina de retiro cuando tú renuncia a la carta la tienen en un cuadro eso es un orgullo para ellos eso es así